La Policía Nacional investiga las causas de la muerte de un hombre cuyo cuerpo sin vida fue hallado ayer miércoles en el interior de un vehículo que se encontraba abandonado, estacionado en la segunda planta del parking del helipuerto dentro del recinto portuario. El cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y por el momento se desconoce si falleció por causa natural o se trata de una muerte violenta, aunque la Policía Nacional precisa que a priori no hay indicios para hablar precisamente de muerte violenta, aunque se está a la espera del informe del forense. Al parecer el vehículo podría llevar abandonado en el aparcamiento varios años.